Estamos aquí acompañando la doctora Mayra Castro, gerente de la S de Pidijay, con quien gracias a su disposición acabamos de firmar un convenio de cooperación y por hoy nos abre las puertas la universidad no solamente para el tema docente asistencial en la Facultad de Salud, para que nuestros estudiantes de medicina, enfermería, psicología o odontología puedan hacer sus prácticas en la S, sino que además en la visión de fortalecimiento de la S, pues también se puede hacer en otras áreas, en otros campos de apoyo administrativo, en ingeniería, en asistencia jurídica. Es decir, tratar del espíritu de lo que hemos hecho, de cooperar con todas las instituciones para mejorar la calidad de vida de la gente en los municipios. Nosotros buscamos, tanto la Universidad del Magdalena como la S Hospital Santander Herrera, fortalecimiento institucional académico, pues que las personas de la subregión tengan la posibilidad de ir a hacer rotaciones, de ir a hacer investigaciones, de ir a hacer charlas, de ir a hacer acompañamiento en cada uno de los servicios que presta la S. En este convenio de cooperación institucional ganamos todos. Gana la universidad porque los estudiantes van a tener la posibilidad de tener otros escenarios para hacer sus prácticas, sus investigaciones, sus trabajos, sus proyectos. Y desde la S ganamos también porque vamos a recibir profesionales de la subregión o del mismo municipio para que ellos vayan creando esa conciencia y esas ganas de querer quedarse a trabajar por el municipio y no salir a otras ciudades o a otros países cuando tienen mucho que aportar a la institución. Sí, realmente lo que estamos buscando es eso, beneficiar a toda lo que es la subregión centro y río, donde la S del hospital de PB High tiene una importancia y una gran influencia y que de la misma forma también eso, se benefician nuestros estudiantes, se benefician también nuestros programas que están en proceso de aseguramiento de calidad y acreditación porque se nos abre la puerta para habilitar al hospital de PB High como un escenario de práctica para los diferentes programas de salud. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.